Si quieres Me soy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo estaría Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si tú quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Soy de ti Enamorado Enamorado Tú sabes ¿Quién es? Chiquito Chiquito Somos los creadores Del sonido ¿Y quién dijo Que no? Yo estaría Y toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Es hoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si tú quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Soy de ti Enamorado Para ti Vengan por aquí Por favor Vengan por acá Vengan por acá Vamos ahora A hablar con estos jóvenes Apuestos Tienen que venir dos Qué gusto Venerte aquí Gracias Y los muchachos ¿Cómo están? Vengan que aquí El que no se sienta Se queda De pie Y de verdad Vamos a ver Un orgullo Quédese me Claro Se me queda uno De este lado Claro Vengan Bienvenidos de vuelta ¿Cómo están ustedes? Rafael Berroa Y Emanuel Frías Los líderes Podríamos decir Cuidado con la bebida Muchachos Cuidado allá atrás Cuidado allá atrás Pásenme el mojito De él por favor 10 años 10 años Y 10 conciertos Nos van a regalar Que inician ahora El 22 de octubre En el Hotel Jaragua Háblenos de estos eventos Muy contento Y feliz Primero de estar aquí Gracias por la oportunidad Y son 10 años De carrera De Chiquito Timbán Felices De poder Reencontrarnos Con nuestra gente Después de un receso De casi 3 meses Que tenemos De no presentarnos Por el concierto Que tenemos Preparando el concierto No ha pasado nada Solo es preparándonos Emanuel ha hecho Un trabajo arduo También el productor De este evento René Brea Gracias también A Alberto Cruz Por darnos la oportunidad Y confiar en nosotros Emanuel Bueno pues Súper contento Estamos viendo Imágenes De hace Cuántos años Hace de eso Estamos María Cela Y yo Sí Estamos con Emanuel Y con Chiquito Hace unos cuantos Añitos De eso Creo que vinieron A anunciar Una gira Que tenían Fuera del país Porque han sido Realmente Exitosos En todo En estos 10 años Cinco años Hace de esa presentación Sí Cuando ustedes Empezaron Como el grupo De amigos Que siguen siendo Todavía Ustedes se imaginaron Que iban a llegar A donde han llegado Que han estado Nominados a Grammy A premios Billboard Que han llevado La salsa Al mundo completo Se imaginaron La expansión Que tendría Esta creación De ustedes Si te digo Que sí Te hablo mentira Realmente Nunca nos imaginamos Que iba a tener Un crecimiento Tan grande Esta agrupación Que con apenas 10 años Que tiene Ya tú acabas De mencionar Los Grammy Los Latin Billboard Cinco años De manera ininterrumpida En los premios Soberanos Como ganadores De salsero del año Es algo muy bonito Lo que hemos vivido Es Manuel Pero yo veo Como rostros nuevos Mira a Diana Ahí bailando Hemos pasado Un muy buen momento Con ustedes Esa es otra De las veces Que estuvieron aquí Eso fue En el 2018 Abril de 2018 Dice 19 Esto hace 3 años Esa es más reciente Lo que pasa es que Ustedes siempre han sido En parte de lo que es La carrera No yo digo Ustedes son miembros De aquí De esta noche María de la mañana Creo que esta es La orquesta Sercera de planta Yo creo que sí Yo creo que sí Lo vamos a poner Nome Ven acá Nosotros tenemos Un sueldo fijo Aquí ya Vamos a proceder A eso Pero una pregunta A ti Emanuel Como director De la agrupación Musical Que te ha tocado Librar muchos desafíos Yo lo sé Han recorrido En gran parte del mundo Han cantado En muchos lugares Han obtenido Y no solamente Han obtenido éxito Sino han obtenido Nuevas caras Nuevos talentos Porque veo Rostros como distintos Así Aquí Que me dicen No yo tenía ya casi 2 años Pero estoy viendo como Nuevas caras Hablemos un poco De esta banda Que tú sigues formando Sí Independientemente De lo que tenemos preparado Tenemos invitados Para el show También Lo que nosotros queremos Es hacer Destacar El compromiso De ellos Que están dando la cara Como cantando Por la chiquita Timbam Por etapas La primera etapa Tuvo la oportunidad De presentarse En el estadio olímpico Ese fue su reto Sí La segunda etapa También Centro olímpico Pero se le sumamos Un poquito más Madison Square Garden Entonces ahora Queremos darle La oportunidad a ellos Para que demuestren Que el público Vea la calidad De esos 4 muchachos En Tarima 10 años de chiquito Timbam Mira ahí tenemos Enrique Mira ese niño bonito Exactamente De Venezuela Dairon 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 Aquí tenemos Alemar No lo cambiaron Yo estoy por aquí Hacen un picoteo Esto por aquí En el mojito Yo sabía Ahora Está asistiendo A nuestro chico Bueno yo agradecido Feliz y contento De pertenecer A la industria Salsera De este país Y bueno Internacionalmente Gracias a chiquito Manuel Por confiar En mi talento Y el público Va a conocer mucho De cantantes Como yo Como Lemar Enrique Dairon Nosotros los nuevos Ya Dairon Pero tú eres dominicano Tú eres dominicano Claro Que pura cepa Claro que sí Mocano Mocano Eso ¿Cómo hacen ustedes? Porque para las bandas Casi siempre es difícil Difícil mantener esa cohesión Y la esencia de la banda Sin que uno se salga Y quiera ser solista Pero Camila Antes de eso Yo quería ir al venezolano Aquí al chamo Que está sirviendo de bartender Coen for Jack For Jack Es Jack Sparrow Jack Sparrow Mira Él se ha hecho Esa de galleta Gracias a For Jack's Bar y Bistro Que siempre nos acompaña En nuestro bar Para compartir Salud Muchos temas de interés Y a la vez relajarnos A mediados de semana Háblanos un poco De tu experiencia Yo contento Feliz con esta experiencia Esta oportunidad Que me dio desde el principio La chiquito Timba Y ahora preparándonos Para este concierto Que va a estar increíble No son muy exigentes Aquí estos jóvenes Bastante son Bastante Y eso es lo bueno Eso es lo importante Yo quiero ver una anécdota Eso te hace crecer Una anécdota rápida Que tú puedas compartir Con el público No lo miren mucho A ver la de Ferro Que te estoy viendo la cara Haz una anécdota graciosa ¿Qué te ha pasado con la banda? La de K-pop Que no sea triple X La de K-pop Dale Déjelo vivir Son cosas que no se pueden encontrar Pero que son cosas Que nos ayudan a crecer No, pero cuéntanos una Para compartir con el público Una anécdota graciosa Es que son muchas Pero una rápida Porque estamos en televisión Se me corta el tiempo La llamada ya marcada La de Ferro ya Dale, dale ¿Qué pasó? Una fanática Se puso locura a mujeres Una fanática Se puso Se puso un poquito contenta Claro Cariñón Realmente ella no creía Que él era Dice, pero parece un muñeco Ese niño Es tan bonito Y se me acercó a mí Dile la verdad, chiquito Chiquito, dile la verdad Dile la verdad Ella fue a tocar No, pero Ella me dijo Pero todo Ella me dijo Pero todo Y no era con la banda Con todo y maleta Fue un de chiquito Fue un de chiquito Y le dijo Para, para, para Con todo y maleta Y le dijo Sí Ella fue y le dijo Déjame ver la maleta Por eso que estoy Está aquí detrás del lado Vamos al show Vamos al show El show es el 22 En el Jaragua Arranca Porque son 10 conciertos Todos son en el Jaragua No, claro que no Entonces Diferentes puntos Diferentes puntos Puntos del país Vamos a iniciar Estamos enfocados ahora A lo que es El Jaragua Ok Sábado 22 de octubre 9 de la noche Entonces luego De diciembre Luego que pasen Los compromisos Que tenemos ya Los picoteos De diciembre Vamos a organizar Para el próximo año 9 conciertos Que faltan Para completar Los 10 A Estados Unidos También vamos Con la misma propuesta Iniciamos el primero Luego estaremos dando La ciudad Donde estaremos Y 9 más Eso es lo que tenemos Para el próximo Pero mientras tanto Este 22 Estamos convocados Al Hotel Jaragua El que no tenga Sus boletas Vaya a comprarla Nosotros estamos felices De su éxito chicos Los celebramos Los bailamos Y por eso Que no se quede nadie No se queda nadie Vamos a estar allá Y yo sé que mucha gente Va a comprar en el día de hoy Ahora mismo Usted lo puede hacer Para el Jaragua Este 22 Hacemos una pausa Porque cuando regresemos Nosotros queremos Seguir bailando Con Chiquito Temibán Para despedir Este mediado De este programa Boletos Express Boletos Express Ahí están a la venta Las entradas Para este primer concierto Vámonos a la pausa Los creadores del sonido Mi ex Mi ex Permíteme Voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar Con Chiquito Temibán Y ya me haces Te dejo a ti Que decidas Si vas a comer Sin ti Con el antamos Y mueres de celos Y de rabia Al cabo que No sabes dónde estoy Hace tiempo que mi vida No tiene valor Será porque llevo dentro Mi gran dolor Tú decidiste No volver Aquella noche Yo morí Desde esa noche Nunca más volví a reír Llevo dentro El castigo De no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido Para siempre Y como dice Bien fuerte Como te digo Que me enseñes a vivir Si cada noche Me muero De recordar Tu gran amor Tu triste adiós Y tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti No Le gocé a ti Voy a morir Le gocé a ti Voy a morir Como duele Vivir sin ti Le gocé a ti Voy a morir Como duele Vivir sin ti No Como duele Estar sin ti Amor Señoras y señores Como ustedes El masterclass El tipal Chiquito Sube la coca Caquito Alegría 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 Dice Güey 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 El 22 De octubre Dice Color Visión Color Visión